Y continuamos con la presencia femenina, por supuesto, en este gran evento. Ahora pido que suba a este escenario a Magda Guadalupe Pérez Montes. Ella es presidenta municipal de Ezequiel Montes, esto en el estado de Querétaro, quien obtiene el premio en referencia a la atención ciudadana. Les cuento un poquito sobre ello y es que a través del programa Resolviendo Juntos el aparato de las dependencias de cada área de gobierno en este municipio queretano acude a las comunidades para atender de manera directa las demandas de la ciudadanía. Muchas gracias, alcaldesa.